La infanta Sofía y la gran incógnita que se abre ad portas de una fecha clave. Otra vez en segundo plano. Era la gran oportunidad. Sin embargo, sus padres decidieron dejarla otra vez en un segundo plano. Con la celebración de la Pascua militar, el rey Felipe y la reina Leticia iniciaron su agenda 2023 y la infanta Sofía fue la gran ausente de una de las citas más importantes del calendario para Zarzuela. La figura de la infanta Sofía sigue siendo una incógnita ya que, a pesar de que va camino a los 16, su espacio dentro de las actividades de la familia real son minúsculos. Con la princesa Leonor radicada hace casi dos años en Gales, muchos pensaron que se abriría un espacio para que la infanta Sofía pudiera desempeñar alguna función. Pero no. La idea de preservar a sus hijas lo máximo posible sigue en pie para los reyes de España, que apenas se limitan a llevarlas con ellos a pocos eventos durante el año. Los premios Princesa de Girona y Princesa de Asturias. Precisamente en Oviedo fue la última vez que la más pequeña de las Borbón y Ortiz fue vista en público, pese a que se perdió la visita a Cadavedo por un problema gastrointestinal que también afectó, horas más tarde, a la princesa Leonor. Desde ese momento, la infanta de España ha pasado al ostracismo, a diferencia de otras royals europeas, en donde las casas reales intentan aprovechar a las nuevas generaciones para acercarse a las franjas más jóvenes. En España, ocurre todo lo contrario. Poco y nada se sabe de las hijas de los reyes, que al parecer tienen otra estrategia para las futuras protagonistas de la monarquía del país. En España, ocurre todo lo contrario. En España, ocurre todo lo contrario. En España, ocurre todo lo contrario. Gracias por ver el video.